La policía está informando de que andan buscando a una jovencita, a una adolescente que desapareció en Fajardo. Según la policía, la sección de personas desaparecidas del Centro de Investigaciones Criminales, del CIC, del negociado de la Policía de Puerto Rico, están buscando a esta jovencita adolescente que desapareció el pasado 25 de julio en su casa, ubicada en la calle 10 de Parcelas, Luis Cintrón de Fajardo. La joven, identificada como Reneica Mía Baez Sánchez, fue reportada desaparecida por su tutora, Marisaliz Rodríguez Maldonado. Baez Sánchez fue descrita como una joven de unas 200 libras de peso, 5 o 3 de estatura, test negra, ojos marrón, cabello corto negro, no tiene tatuajes ni tampoco presenta cicatrices. Desde el momento de su desaparición, vestía un abrigo gris, pantalón negro, tenis negros y mochila color violeta. Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese de manera confidencial con la policía, el 343-2020 o al 793-1234, extensiones 2463-2464, también puede llamar al 6 de Fajardo o al 863-3240, o escribir a las redes sociales de la policía de Puerto Rico. Personas desaparecidas en nuestro Puerto Rico, son la orden del día, muchas desapariciones señoras y señores, lo dijo J.R.